Indeportes Cundinamarca desarrolló el campamento juvenil en el municipio de Arbeláez. Allí 30 jóvenes ibateños participaron dejando el nombre de nuestro municipio en lo más alto. La Administración y el Programa Municipal de Juventud coordinaron la participación de 30 jóvenes ibateños en el campamento zonal realizado el pasado fin de semana en el municipio de Arbeláez, por Indeportes Cundinamarca. Gracias a la gestión del señor alcalde se logró la consecución de 25 cupos para un campamento zonal de Indeportes Cundinamarca realizado en el municipio de Arbeláez. Inicialmente eran 25, hicimos la convocatoria y se abrió finalmente cupo para 30 jóvenes. Ellos participaron en el campamento durante los días 23, 24 y 25. La semana anterior entonces hicimos todo el proceso de capacitación de la mano de los profesionales del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. También hicimos la entrega de bandera, la reunión con los padres de familia para darles a conocer el proyecto. Los jóvenes ibateños realizaron muestras culturales, artísticas y deportivas que dejaron el nombre del municipio en alto. Participaron seis municipios, entre ellos Sibate. Durante estos días ellos tuvieron la oportunidad de capacitarse de lo que es un campamento, la disciplina que implica asistir a este tipo de eventos. Y también tuvieron la oportunidad de hacer presentaciones artísticas y deportivas de las que ellos manejan acá en el municipio. Entonces dejaron en alto el nombre del municipio, están abiertas las puertas para seguir participando en versiones departamentales y nacionales de este tipo de campamentos. Entonces ellos muy contentos, se pretende seguir conformando este grupo de campamentos juveniles del municipio de Sibate. Alcaldía Municipal de Sibate. Garantía de buen gobierno.